Muy buenas tardes con todas y todos. El Ministerio de Educación les da la cordial bienvenida al evento de cierre del curso formativo Enseñanza-Aprendizaje de Escuelas Multigrado en Contexto de Ruralidad. Saludamos a quienes nos acompañan la tarde de hoy. André Chiriboga, Vice Ministro de Gestión Educativa. Magaly Ramos, Subsecretaria de Desarrollo Profesional. Gabriela Monteros, Directora Nacional de Formación Inicial e Inducción Profesional. Expositoras, queridos docentes y asesoras y asesores educativos. Muy buenas tardes. En este momento escucharemos las palabras de André Chiriboga, Vice Ministro de Gestión Educativa. Señor Vice Ministro, adelante. Lo escuchamos. Buenos días con todos y con todas. En el marco del proceso de revalorización docente, el Ministerio de Educación diseñó e implementó el curso formativo sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje en las escuelas multigrado en contexto de ruralidad. Este curso atiende a la necesidad de fortalecer la adquisición de competencias pedagógicas de una manera crítica respecto de las prácticas que cada uno de los 563 docentes y 46 asesores tiene en su propia institución educativa. Estamos convencidos que este curso ha atendido a la comprensión del contexto local, el dominio curricular metodológico del proceso que deben tener en las escuelas de la ruralidad, así como la reflexión sobre propuestas innovadoras y conceptuales, que esto permita seguir avanzando a una educación adaptada a las diferentes realidades a lo largo del país. En el marco de la emergencia sanitaria se ha complicado todos los aspectos de la vida en muchos sentidos, pero la virtualidad ha facilitado llegar a más de 600 profesionales de la educación involucrados en todo el territorio continental ecuatoriano. Aprovecho la oportunidad para hacerles llegar una cálida felicitación por parte de la señora ministra de Educación y reiterar su profundo agradecimiento por su participación. Estamos seguros que el desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes se verá fortalecido efectivamente con profesionales como ustedes. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, señor viceministro. A continuación, les invitamos a observar el siguiente video sobre la Escuela Rural de Calidad. Existen 137 mil 373 niños y niñas que estudian en escuelas rurales en Ecuador. Actualmente, 16 mil 161 docentes transforman la vida de sus estudiantes y la comunidad. La educación rural de calidad no se detiene. Siembra confianza, esperanza y provoca paz. Transforma a las personas que cambiarán al mundo. Revaloriza la profesión docente e invita a involucrarse en la mejora educativa. Educación rural. Pasión que se siembra. Sembramos futuro. El curso formativo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas multigrado en contextos de ruralidad buscó fortalecer la adquisición de competencias pedagógicas mediante la reflexión crítica de sus prácticas educativas, que sirvan como aporte en el rol del docente. Invitamos a Ana Belén Yance, docente de la Zona 5, quien nos hablará sobre su experiencia. Ana Belén, la escuchamos. Buenos días. Buenos días, querido viceministro Andrés Chiriboga, estimada Magali Ramos, subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, querida Gabriela Monteros, directora nacional de formación inicial e inducción. Soy Ana Belén Yance Calderón, docente del distrito 12D04, Quinsaloma, Ventanas, perteneciente a la Zona 5. Para mí es gratificante contarles mi experiencia como docente a lo largo de la educación en tiempos de pandemia. Gracias a las capacitaciones brindadas por escuelas multiagro, hemos podido fortalecer nuestro conocimiento. Desde que inició la etapa de pandemia, acudo a la ruralidad, a mi comunidad educativa, dos veces por semana, en un horario desde las 8 de la mañana, a veces termino a las 3 de la tarde, a veces a las 5 de la tarde. Voy de casa en casa compartiendo mis conocimientos adquiridos. Cabe recalcar que estas capacitaciones me han permitido crecer como profesional, valorar la vida aún más en el contexto de ruralidad. Y uno de los métodos que más me ha llamado la atención y los que me han permitido crecer como profesional es en la educación de Montessori, ya que ayudamos al niño en su desarrollo y lo ayudamos también a adaptarse en cualquier condición que el presente la requiera, como lo hicimos en una educación en el tiempo de pandemia. Ayudamos al niño a no quedarse en casa solo, sino que con la compañía del docente. Ayudamos al niño a adaptarse a esta nueva modalidad de educación. Como docente me enriquece y me enorgullece poder decir que mi comunidad educativa ha crecido grandemente, que nos hemos esforzado, tanto madres de familia como docentes y niños, para crecer y fortalecer la educación desde el ámbito, desde el tiempo que empezó la pandemia. Gracias una vez más al Ministerio de Educación por darme la oportunidad de compartir con mis estudiantes estas experiencias adquiridas, que han servido de mucho, ya que en especial les contaré una anécdota. Tengo un niño que iba como oyente en el año 2019 porque en el contexto de ruralidad las mamitas envían a los niños como oyentes cuando no cumplen la edad. Yo le daba clases al niño como un niño normal, como cualquier niño matriculado. Hoy el niño cursa el primer grado y me llena de orgullo decir que es un niño que ha avanzado muchísimo con la ayuda de su mamita y por supuesto con la guía pedagógica del docente. Es un niño que ya sabe leer muy bien, restar muy bien, sumar muy bien, pese a su edad. Y aquí cabe recalcar el compromiso que hay de madres de familia docente. En cambio, hay niños que recién están en primer grado pero no han tenido bases para iniciar a la escuela. Entonces esos niños están un poco más no rezagados ni retrasados, sino que con un conocimiento un poquito menos que mi niño. Pero ha servido de mucho, de mucha ayuda y me llena como docente de satisfacción saber que podemos cambiar el mundo, podemos cambiar la vida de los niños, más aún en el contexto de ruralidad porque nadie apuesta por una educación rural. Pero yo pienso que la educación rural en tiempo de pandemia es una educación que ha dado mucho más. Somos docentes mucho más entregados y hemos demostrado que tenemos vocación para realizar nuestro trabajo, aún así exponiendo nuestra vida, exponiendo muchísimas cosas, pero lo hemos logrado, hemos estado trabajando. Una vez más, muchas gracias Ministerio de Educación por esta oportunidad y espero que no sea la última. Muchas gracias. ¡Qué bonitas palabras! Gracias Ana Belén. A continuación, escuchemos a Carmen Muñiz, docente comunitaria del proyecto de innovación y mejora de la escuela de Allampe, quien nos hablará sobre el tema La escuela rural vive en la comunidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, me alegra volverles a saludar. Yo soy Carmen Muñiz, formé parte de las capacitaciones online que se llevaron a cabo por parte del Ministerio, los docentes y las docentes rurales y estuvimos hablando acerca de aprendizaje cooperativo y aprendizaje por rincones. Bueno, hoy vengo a hablarles acerca de mi punto de vista, acerca de las escuelas rurales y de su importancia, bueno, como parte del equipo de la escuela de Allampe, por la experiencia que tuve en la escuela de Allampe y también por la experiencia que tuve como acompañante de la transformación educativa en las escuelas comunitarias alrededor de Ecuador. Y bueno, pues también como alumna que he sido de una escuela rural y también docente, acompañante en ciertos momentos en la escuela rural donde me eduqué, en el sur de España. Bueno, para comenzar, hablar un poco de esa importancia de la conservación de las escuelas rurales y de la calidad que debe tener esa escuela rural. En primer lugar, se trata de justicia social, de hablar de esa justicia social como derecho para todos y todas las personas. Una educación de calidad, da igual de dónde te encuentres, en qué punto del planeta te encuentres, debemos de perseguir esa justicia social, ¿no? Por otro lado, otro de los beneficios que podemos hablar de la escuela rural, se trata de ese punto de evitar la despoblación que ocurre en tantos lugares, ¿no? Y no solo evitar la despoblación, sino conseguir la repoblación rural que, por ejemplo, en el caso de Allampe ocurrió así, ¿no? Cuando tenemos una escuela de calidad en las zonas rurales hay mucha gente que opta por repoblar las zonas, ¿no? Cuando tenemos una escuela de calidad, la gente prefiere vivir en una zona rural, prefiere vivir en un entorno saludable, en un entorno en contacto con la naturaleza, pero por supuesto necesitamos servicios mínimos, servicios básicos como es la educación que sea de calidad. Pero hoy quiero centrarme en el punto de comunidad, ¿no? En lo importante que es este concepto para la escuela general y lo importante que es este concepto dentro de la escuela rural, ¿no? Para mí, escuela rural y comunidad deben ir de la mano, ¿no? Es un punto, la escuela en general es un punto natural de encuentro de las comunidades como comunidad, ¿no? Es un punto natural de encuentro, entonces es esencial que los docentes y las docentes rurales sean conscientes de esto, ¿no? La escuela debería tratar tratar de trabajar por una comunidad, por cumplir, por llevar a cabo sus necesidades, por cuidar a la comunidad, ¿no? Y digo docentes rurales, aunque debería ser docentes en general, toda la escuela debería tener este propósito, pero es cierto que la escuela urbana, en otros entornos, la escuela pues no tiene esa capacidad tan latente. La ruralidad nos da esa posibilidad de acercarnos, de conocer, de crear vínculos, de estar, ¿no? De estar presente y es importante que seamos conscientes de ello y que trabajemos para ello. Bueno, pues para seguir comentar que la escuela rural, como estoy comentando, es una fantástica oportunidad. Ser docente rural es una fantástica oportunidad para proponer proyectos que aporten a la comunidad, ¿no? Que aporten a la sociedad, ¿no? Proyectos de cuidado del entorno tan esenciales, proyectos de reforzar tradiciones, saberes comunitarios, saberes que se están perdiendo, de resolver conflictos de la comunidad desde la escuela. Es un punto de encuentro. Entonces, la escuela debería trabajar todos esos puntos, ¿no? Y la escuela rural tiene que hacerlo. Para mí es esencial, ¿no? Y tiene que hacerlo y tiene la oportunidad de hacerlo. Para este punto, tenemos que pensar en cuál es el papel docente rural, ¿no? Cuál es, qué es lo que el docente rural tiene que hacer, cómo debe implicarse en esta escuela y en esa comunidad para que esta calidad educativa realmente se lleve a cabo. Para mí, escuela y comunidad, familias y docentes deben ser una familia, ¿no? Deben considerarse personas cercanas, personas con las que construir mano a mano y tener en cuenta las dos partes, ¿no? La parte pedagógica, esta parte que tiene tanto que aportar el docente, parte pedagógica de conocimientos, de experiencia y la parte real de familia. No podemos desunir educación entre familia y casa, ¿no? Debe ser una y entonces para mí el docente y la docente debe ser una familia, ¿no? Con la comunidad. De formar parte es cierto que no siempre tenemos esa posibilidad de vivir en el entorno, ¿no? Que facilita mucho los encuentros, pero sí podemos aportar muchas herramientas, podemos llevar a cabo muchas acciones que consigan esa unión de escuela y comunidad. Para ello, bueno, pues, la familia debe estar dentro de la escuela, ¿no? En la toma de decisiones de la escuela, en la participación directa de la familia dentro de la escuela, en el cuidado del espacio mismo, ¿no? La familia, la comunidad debe sentirse como en casa, dentro de la escuela. Uno de los ejemplos de la escuela de Ayampe es, por ejemplo, cuando las familias son las mismas madres y padres o vecinos o abuelas son las que llevan a la escuela formaciones, compartir experiencias, enseñar a cocinar, un montón de cuestiones que se llevan dentro de la escuela, ¿no? O, por ejemplo, lo que hablamos del cuidado del espacio, las propias familias son las que se encargan de cuidar la institución, ¿no? De la mano de los niños y las niñas, de los docentes, para que todos nos sentamos en casa, ¿no? Es como crear esa unión tan importante. Y, por otro lado, pues, la escuela debe salir a la comunidad también. La escuela debe tener en cuenta las decisiones de las familias. La escuela debe adaptarse y debe no solo adaptarse, sino centrarse en las necesidades propias de su comunidad. Y la escuela incluso puede utilizar, y es muy enriquecedor utilizar, incluso los espacios de la comunidad, ¿no? Seguimos retomando el tema de Ayampe, ¿no? Y, por ejemplo, pues, la biblioteca de la escuela es la biblioteca de la comunidad, está afuera. O los espacios de naturaleza, la playa es un entorno más donde se llevan a cabo esos aprendizajes. O la casa de un vecino es el lugar donde aprendemos a construir. Es como una mezcla, ¿no? La familia debe entrar dentro de la escuela y la escuela debe salir a la comunidad, deben ser una. Y eso, como decíamos, lo permite a una escuela rural. Bueno, comentar también, en última instancia, otros de los beneficios y otros de los retos, porque todo lo que estamos hablando son retos para los docentes y las docentes rurales, es el punto que la escuela rural nos permite llevar a cabo partes muy esenciales de la escuela, de la educación hoy día, ¿no? Por su realidad misma, ¿no? Por un lado, la diversidad que hay en las clases, ¿no? La diversidad de realidades, la diversidad de edades, nos obliga a crear un espacio inclusivo, nos obliga a crear un espacio adaptado realmente, cosa que hay veces que en lo urbano no ocurre, ¿no? Por otro lado, el hecho de que muchas escuelas son unidocentes, nos lleva al punto de que, por el hecho de que tienen que llevar a cabo todas las materias, se lleva a cabo esa transversalidad por la que se lucha en muchos lugares, pero se lleva a cabo de manera natural, ¿no? Otro de los puntos es el tema de los contextos vulnerables, ¿no? Hay contextos en la ruralidad muy vulnerables y que son esenciales de llevar a cabo. Bueno, he comentado muchos puntos importantes por el que conservar las escuelas rurales, por el que apostar por ellas. Podría seguir comentando mucho más. Para mí, la escuela rural es realmente imprescindible, realmente importante. Y, bueno, yo como docente, al principio lo comentaba, ¿no? El punto de la justicia social es imprescindible, es muy importante. Creo realmente, creo fielmente, en que la escuela es una herramienta para cambiar las cosas, para cambiar el mundo. Y, sin embargo, no todos los contextos nos permiten de la misma manera llevarlo a cabo. Y estoy segura de que la escuela rural es un entorno idóneo para que esto pueda conseguirse. Entonces, bueno, me alegra mucho de que se esté apostando por la escuela rural. Ojalá siempre sea así. Ojalá se valorice, se revalorice al docente rural. Se les dé las herramientas y las condiciones para que la escuela rural sea de calidad y se conserve. Y, bueno, animarles a todos y a todas que sigan adelante y felicitarles. Un abrazo grande y gracias por la labor que están llevando a cabo. ¡Qué genial! Gracias, Carmen. Ahora, damos paso a Rosa Chapa, asesora educativa, quien nos hablará sobre su experiencia y testimonio sobre el itinerario formativo. Adelante, Rosita. Tienes la palabra. Gracias, mi estimado Iván. Voy a empezar con una frase de Eduardo Ramírez. Porque la vida no es la que viví, sino la forma como la voy a recordar para contarlo. Señor Viceministro Andrés Chiriboga, estimadas autoridades del Ministerio de Educación, compañeros de la Dirección Nacional de Formación Inicial e Inducción Profesional, soy Rosa Leonor Chafra Zúñiga, docente, directivo, asesor pedagógico, siempre en la parte rural. Mi accionar profesional transcurre en la Amazonía, especialmente en las provincias de Napo y Orellana, a través del acompañamiento pedagógico a directivos y docentes de algunas instituciones educativas de estas dos provincias, en coordinación con una amiga y compañera asesora, Anita Montes, asesora también, y los docentes en formación de mentores. En febrero del 2020, asisto al encuentro formativo Docentes de Escuelas Rurales en Conocoto, Quito, donde se revaloriza la profesión del docente del Magisterio Ecuatoriano, en especial el Magisterio Rural, a través de cinco cursos, como son Pedagogía Contextualizada, Curricular, Estrategias Metodológicas Contextualizadas, Gestión de la Calidad Educativa, Liderazgo Comunicativo, mismos que fueron socializados al equipo de asesores educativos y a los docentes mentores de información de mi zona, que es la zona 2 a la que me debo. A partir del mes de mayo del 2020, en estas circunstancias de pandemia de emergencia sanitaria, la Dirección Nacional de Formación Profesional, en su afán de aportar positivamente, de continuar en este aporte en el desarrollo social del país, invita a asesores y a docentes a continuar en la actualización profesional a través de diversos talleres online en esta ocasión, como por ejemplo, Entrenador de la Inteligencia, la Creatividad, la Metodología ABP, Evaluación de los Aprendizajes en Escuelas Multigrado, la Escuela Rural Necesaria, entre otros. Los mismos que fueron compartidos con mis compañeros de equipo que son los docentes en formación de mentores y ellos a su vez comparten con los docentes rurales que acompañamos tanto en Napo y Orellana. En este transcurso, gracias a la anuencia de nuestros compañeros de la Dirección Nacional, somos integrados el equipo de asesores de Zona 2 para continuar en la formación de estos profesionales. Entonces, es de agradecer esta parte de nuestra Dirección Nacional. Como segunda parte, se tuvo la oportunidad de compartir lo aprendido a nivel nacional con la compañía de otros compañeros docentes rurales y una compañera asesora educativa. En esto, nosotros fuimos interiorizando aún más lo aprendido y compartiendo con los profesores rurales a nivel nacional. A partir de esto, nosotros hemos venido trabajando diariamente con los docentes, con directivos, actualmente con los directivos y docentes de 83 instituciones. Gracias, Dirección Nacional, gracias, Ministerio, por garantizar la formación continua de sus funcionarios, en especial de los docentes rurales y de los asesores, quienes tenemos la obligación de compartir lo aprendido con nuestros profesionales de la educación y de una u otra forma aportar al desarrollo social del Ecuador. Mil gracias. Gracias, Rosita. Las experiencias de vida nos permiten reconocer el trabajo que desempeñan los docentes día a día. En este momento, damos paso a Magaly Ramos, subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo del Ministerio de Educación de Ecuador, quien nos hablará del proceso formativo docente de escuelas multigrado en contexto de ruralidad. Señorita subsecretaria, adelante, tiene la palabra. Buenos días con todos y todas y muchas gracias nuevamente por haber atendido y participado de este proceso formativo tan importante para el Ministerio de Educación. Es para nosotros un honor y un gusto poder seguir y continuar este proceso formativo ya en una tercera entrega del itinerario que se ha diseñado pensando en la escuela rural pertinente y necesaria que tome en consideración las variables de la comunidad, y las variables también de la escuela multigrado de calidad. Entonces, para nosotros ha sido muy importante diseñar junto con ustedes y trabajar junto con ustedes en herramientas que les permitan contextualizar un sistema que estaba estandarizado y que no veía las diferencias de la educación rural para poder trabajar la calidad desde la pertinencia territorial y desde sus propias experiencias como docentes rurales. Para nosotros también es un gusto poderles contar que estas experiencias van a poder ser presentadas y están todos invitados el día 11 de febrero. Tendremos el encuentro binacional con el Ministerio de Educación de Colombia y con los docentes rurales de Colombia. Este va a ser el primer encuentro de docentes rurales en el contexto del gabinete binacional y estamos muy orgullosos y muy contentos de poder empezar a internacionalizar las experiencias de calidad educativa en el espacio rural a pesar de ser un espacio difícil no es un espacio olvidado para la gestión de la ministra Cramer y esta es una muestra de que pensamos en formar a los docentes en todos los contextos en función de sus necesidades pero además también es una muestra de cómo creamos formación continua con los docentes y armamos las herramientas en función de las necesidades reales entonces sabemos que tenemos mucho que mejorar como Ministerio y lo continuaremos haciendo pero es muy importante que ustedes sepan que tienen todo el apoyo y el respaldo del Ministerio de Educación el sector rural abastece a casi 16 mil estudiantes en los diferentes regímenes y es un sector muy importante que para nosotros es vital potenciar a través de sus docentes sobre todo ahora en el contexto de pandemia en donde ha habido mucho abandono escolar nosotros consideramos que repotenciar el sector rural a través de la formación docente es una de las estrategias claves para darles a ustedes las herramientas y la confianza y la seguridad de que el Ministerio respalda el trabajo duro que ustedes hacen en todo el territorio del país así que muchas gracias y nuevamente están todos invitados a este encuentro binacional con los docentes rurales de Colombia gracias muchas gracias subsecretaria el curso formativo sobre el proceso de enseñanza aprendizaje se enfocó en fortalecer competencias relacionadas en la planificación estrategias de aula evaluación de aprendizajes y propuesta pedagógica es el momento de escuchar a la directora nacional de formación inicial e inducción profesional señorita Gabriela Monteros aquí en estos momentos pues le damos la cordial bienvenida bueno primeramente bienvenidos a este espacio de cierre del curso formativo quiero empezar comentándoles que para nosotros como ministerio de educación y como subsecretaría de desarrollo profesional ha sido un gusto ser parte de este proceso de transformación educativa como siempre lo he dicho que ha sido pensado y desarrollado en función de las experiencias necesidades y sobre todo de la realidad en la que usted los docentes de escuelas rurales en la que ustedes docentes de escuelas multigrado se desenvuelven y realizan su quehacer educativo como este es su conocimiento este curso formativo estuvo enfocado en fortalecer la adquisición de competencias pedagógicas a través de la reflexión crítica tuvo tres fases una fase de contextualización una fase de perfeccionamiento y una fase de innovación en cada una de estas fases hubieron ciertas particularidades que nos permitieron a nosotros ir mejorando cada día ir mejorando en estos procesos para ofrecerles a ustedes procesos de calidad y que eleven por supuesto la calidad educativa es para nosotros también un motivo de un poco de tristeza y de alegría dar por finalizado este curso como siempre lo hemos dicho más que simplemente convertirnos en un espacio de reflexión nos hemos convertido también en una familia en la que hemos intercambiado opiniones la que nos ha ayudado a crecer mutuamente y nos ha enriquecido por sobre todas las cosas quiero finalizar antes de despedirme me gustaría dejarles como una frase que la dije cuando recién empezamos y que me parece muy pertinente traerla nuevamente a colación es una frase de William Butler y que menciona que la educación no consiste en llenar un cántaro sino en encender el fuego en las mentes de las personas y eso es precisamente lo que ustedes docentes realizan diariamente en la mente y en los corazones de sus estudiantes a través de la búsqueda constante del conocimiento de la reflexión y la interiorización de los mismos esto no es un adiós es simplemente un hasta pronto vamos a continuar trabajando por ustedes creando estos espacios creando momentos de reflexión y quiero también aprovechar la oportunidad antes de finalizar para invitarles nuevamente al evento que vamos a tener el 11 de febrero a través de la plataforma Teams este es un evento binacional que se lo realizará con Colombia en la que participarán docentes colombianos nos compartirán también sus experiencias como cómo gestionan la educación a través de sus propios contextos y en este también estaremos participando de nosotros desde estas miradas sin tener más que decirles y agradecerles pues entonces les dejo nuevamente con Iván para que podamos continuar un abrazo gigante siempre muchas gracias señorita director en estos momentos pues vamos a escuchar los mensajes de los facilitadores que nos acompañaron en el itinerario formativo de proceso de enseñanza aprendizaje de escuelas multigrado adelante por favor observemos el video un saludo a todas y todos soy Laura Barba de la dirección nacional de mejoramiento pedagógico felicitaciones por el proceso formativo que están culminando un proceso lleno de retos por la situación que nos ha tocado vivir pero que les deja grandes desafíos para empezar a transformar la educación a transformar la práctica educativa en el aula en favor de los estudiantes sus familias de toda la comunidad ahora les toca aplicar todo lo aprendido compartir con sus compañeros con sus colegas y como diría Edgar Morán empezar a reinventar la educación felicitaciones y éxito en todo lo que quieran emprender un abrazo fraterno hola con todos y todas fue un gusto para mí haber compartido con ustedes este proceso de capacitación docente recuerden que estos espacios nos permiten construir la educación que todos queremos un gusto saber de ustedes solamente para recordarles que con ambiente preparado adulto educado y material de desarrollo si se puede trabajar en sus escuelas un abrazo y manaya y achachicuna un saludo a todos y mi admiración y respeto por esa gran labor de formación a los niños y jóvenes sigan adelante con el mismo entusiasmo pues sus cultivos pedagógicos muy pronto darán buenas cosechas hola ecuador hola mi gente primero haceros mi enhorabuena por vuestro compromiso con la educación con vuestra renovación pedagógica y daros las gracias por permitirme formar parte de este proceso deciros que es loable lo que hacéis y que lleváis hacia adelante lo que será la futura generación de todo un país y que en nuestras manos los docentes está esa responsabilidad social con nuestra infancia con nuestra juventud y haceros llegar nuevamente mi enhorabuena por ser docentes conscientes un abrazo y aquí estoy para lo que necesitéis desde que inició la etapa de pandemia la educación rural no se detiene gracias a las capacitaciones de escuela multigrado hemos crecido como profesionales hemos aprendido nuevas estrategias y metodologías de cómo llegar a los estudiantes hemos aprendido que se preparan estudiantes para la vida más no para el momento hemos desarrollado capacidades y habilidades que nos permiten crecer más como docentes a lo largo de estas tres fases el método que más me llamó la atención fue el método Montessori ya que permite desarrollar habilidades cognitivas en los estudiantes lo cual es fundamental para que ellos desarrollen su conocimiento educación rural pasión que se siembra sembramos futuro fomentar la oferta de docentes calificados es necesario para generar los mecanismos que contribuyan a tener una educación de calidad en contextos de ruralidad el ministerio el ministerio de educación nacional agradece su participación en este evento gracias a ustedes seguimos construyendo la educación que soñamos tengan un excelente día sembramos futuro a lo largo Gracias.